Tenemos que lograr tener no solo iluminación, sino que la iluminación sea de bajo consumo, con tecnología LED, cambiando el 100% a las luminarias y también contribuyendo más a la iluminación a tener un Montevideo más seguro. Si el Ministerio del Interior requiere un solo lugar que requiere iluminación por manera de seguridad, la Intendencia tendrá que responder como está respondiendo. Tenemos que generar un sistema integral de transporte público como se tiene trabajando, que es un transporte de calidad, que cumpla los horarios, que sea limpio, porque tenemos el problema de limpieza y el barrio, que sin duda es un problema en que muchísimo se ha avanzado. Tenemos que generar modificaciones, que lo hemos venido planteando y tendremos tiempo de explicarlo, en donde se basa en tener plantas de preclasificación, ubicadas en diferentes barrios, para que los camiones que transportan la basura no tengan que recorrerse todo Montevideo. Yo quiero una rombra del cerro que integre de Santiago Vázquez, pasando por Casabó y por el cerro, y que termine permitiendo que el oeste pueda derramar ese espíritu solidario. Y a seguir peleando por el concepto de que objetivos políticos, si no se gestionan bien, no se cumplen. La gestión y el proyecto político es parte de una misma tarea. No existe proyecto político si no se realiza, si no se concreta, si no hay excelencia, si no hay calidad en lo que se hace. Compromiso, pero con calidad, con excelencia y con inteligencia para gobernar bien para todos. No hay cututía que valga. Montevideo hoy es otra ciudad que hace 25 años. Duela que le duela, pese a quien le pese.